Los miembros de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, FECAICA, participaron de un taller virtual donde se abordó la adecuación del sistema arancelario centroamericano por la séptima enmienda del sistema armonizado. Durante tres días, se abordaron los puntos que tratan el origen y el mecanismo por medio del cual las enmiendas del sistema armonizado llegan a adoptarse en Centroamérica. Además, se trataron temas como la identificación de los cambios requeridos para un mejor control de las aduanas en la nomenclatura arancelaria y la razón sobre estos cambios. La directora ejecutiva de FECAICA, Andrea Monzón, fue la encargada de inaugurar el taller y remarcó que este tipo de temáticas son de suma relevancia para los delegados del sector público y privado que desempeñan un rol laboral en las actividades comerciales de las industrias o entidades de aduanas. El sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías es usado por más de 200 países y uniones aduaneras, lo que supone más del 98% de las transacciones comerciales internacionales. Se revisa cada cinco años para incluir nuevas partidas derivadas de progresos técnicos o comerciales y suprimir los productos que caen en desuso. Este sistema es una herramienta que contribuye además a clasificar las mercancías en las operaciones de comercio exterior. Los cambios que se hacen son de nomenclatura, entiéndase incisos arancelarios, aperturas y descripciones de los productos. En esta ocasión se llegan a contar hasta 351 modificaciones. Marcos Medina, Noticias 12.